Con un desayuno reforzado salieron en marcha desde el sur hacia el centro norte de Quito los participantes de la marcha convocada por la Conayi, caminata que no se detendría según la planificación de sus líderes. La movilización arrancó desde la iglesia de Cutuglagua, donde un día antes pernoctaron tras arribar a la capital. Antes de empezar la caminata, se realizó una declaración de prensa Y el día de mañana va a ser el día más esperado. Que por este motivo la decisión está tomada. Su llegada a Quito fue el martes, pero que fecha de salida no se ha definido. Y esta noche sí estaremos movilizados en las calles de todo el pueblo ecuatoriano. A la marcha se sumaron los expresidentes de la Conayi, Humberto Cholango y Marlon Santilli. Vamos a seguir convocando, va a haber más movilización. También luego de un día de ausencia, los dirigentes sindicales volvieron a aparecer, porque afirman que esta acción es de todos. Esta marcha no es solamente la marcha indígena, esta marcha es la marcha del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, una vez que los marchantes llegaron a la avenida Maldonado, se pudo evidenciar la realidad. La movilización con bandera gigante incluida ocupaba media cuadra. Lo que venía después, sí era una fila interminable del tráfico generado por paralizar una de las vías de acceso a Quito. En las calles, tampoco se evidenció mayor apoyo ciudadano. Quienes sí expresaron su respaldo fueron los integrantes de la autodenominada Asamblea de Quito, quienes en el sector de la Villaflora incluso hicieron detonar petardos. El grupo lo encabezan miembros de Sociedad Patriótica, como es el caso de Víctor Hugo Erazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!